En este momento voy a entrar un simulador, me cuesta 30 minutos, 15 minutos. Ahí lo pueden ver ustedes. ¿Puedo poner esto como? Sí, señor. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a volar 15 minutos, vamos a cronometrar aquí el tiempo y ya arrancamos. Tenemos el overheat que corre de distintas características, luces de aterrizaje, en fin, de taxi, etc. Allí tenemos bombas, sistemas eléctricos, este avión recibe corriente directa y corriente alterna. Esto maneja temperaturas y otras características de toda la aeronave. El GPS, calificación, el aire caliente, presurización de la cabina y otras cosas. Correcto. Lo que tenemos aquí se llama piloto automático, esto se llama el MCP. Es que un cliente ya me metió el audífono y me desconectó este aparato. Pero bueno, ahí se ve, este es el piloto automático. Esto se llama los EFIS. Este controla entre las pantallas del piloto y este controla cosas acá de la pantalla del piloto. Perfecto. Las pantallas de cristal están en la parte inferior. Entonces aquí tenemos el instrumento más importante, este que tienes al frente. Este se llama horizonte artificial. Tenemos velocidad que se mide en nudos. Esta es la altura. Estamos en el aeropuerto Bellito Juárez de Médico a 7.320 pies más o menos. En este momento pues estamos descalibrados porque la presión cuadropecuente que nos hemos recibido por parte de la torre. Este 323 que está aquí abajo es el mismo que ves acá. Este 323 quiere decir la orientación que estamos en los 360 grados. Tenemos la nariz del avión apuntado a 323 grados dentro de una brújula, digámoslo así. En este lado tenemos los motores. Acá están las turbinas y yo acelero las turbinas. Ahí se ven las turbinas como van aumentando de promesa. Si las pongo en reversa seguramente ahora las vas a manejar reversas hacia abajo. Y sale la palabra REP. Mínimo ahí. ¿Listo? Acá está un testigo del tren de aterrizaje. Testigo del Speedplay que se estimula. Aquí tenemos el jump damper y el pitch. Estos son compensadores para subir o bajar a la nariz del avión. A este lado está el mapa del aeropuerto más cercano o en el cual estemos. El avión se representa aquí en el que estamos. Este es en el que estamos actualmente. Sí señor. Pero vamos a despegar de otro aeropuerto. Ok. Aquí tenemos los flaps. Este avión despega con un nivel 5 de flaps. Entonces aquí tenemos el nivel 1, que es este, nivel 2 y nivel 5. Entonces los flaps se ubican en el centro y mira lo que hace el flap en un avión. Miren las alas como se van alquiendo. Sí. Esto es lo que hace esto. Esto es lo que hacen los flaps. Y aquí me dice el nivel de flaps que llevo. Turbinas en reversa. Las dos. Vamos a volar sobre Barranquilla. Ajá. Entonces aquí y tenemos clima despejado. Vamos a despegar bien temprano a las 6 y 15 de la mañana. Esto está conectado en tiempo real a todas las condiciones atmosféricas del mundo. Ok. Este es el X-Plane Profesional. Es un software muy, muy potente. No es juego, debe ser real, muy real. Con esto se certifican pilotos con este software. Ok. Entonces... O sea que con esto es que entrenan muchos. Entrenan pilotos, sí señor. Cuando vamos a despegar entonces tú vas a empujar esta palanca al máximo, suave. Se va llevando despacio hasta que llegue al máximo. Cuando llegue al máximo, hay que... Tú estás mirando la pista, ya sabes cómo se corre la llanta si se sale. Cuando llegue a 120, yo te digo, lo jalas. Y el avión sube. No puede subir más de los 10 grados. Ok. Y ahí vamos a despegar. Ahí va despegando. Y yo me encargo del resto de cosas, correcto. O sea que esto es para arrancar. Eso es para arrancar. Ok. Entonces vamos a... Ya están los flaps configurados. O sea que era muy real. Es muy real. Es muy real. Vamos ahora a retirar el parking brakes. Bájalo. Hacia abajo. Muy bien. Ahora se acelera. Sí. Yo me encargo. Súbelo y coges el timón. Sí. Máximo. Ok. Coge el timón. Yo me encargo del resto. Acuérdate que el timón no sirve para nada. Si se tuerce es con el pie. Ok. No. La velocidad vamos a 30 nudos. Despega a 120. Vamos en ese momento a 50. No. Empújanos hacia adelante. Hacia adelante. Yo te digo cuando lo jalas. 80 nudos. ¿Voy o no? 90, 100 nudos. 120. Jálalo despacio. Jálalo. Jálalo hacia tu pecho. Jálalo más. Más. Jálalo hacia el pecho. No pongas pedales. Ok. Que no suba más de 10. Eso. Manténme en 10. La línea negra en 10. La línea negra en 10. Ahí. Ahí estamos ya volando solo a la línea. Ahí. En 10. ¿Sabes que estamos girando? Sí. No lo bajes tanto que no estamos recortando la ciénaga. Tira hacia la derecha. Tira hacia la izquierda. Tira hacia la izquierda. Tira hacia la izquierda. Poquito, poquito. No pongas pedales. Aquí ya funciona. Aquí ya funciona. Tranquilo. Tranquilo. Suesta el pedal. No vas a tocar pedales. Ok. Sí. ¿Yo era haciendo la escanea usted? No, no. Era el puente por manejo adicto. Ay, sí. ¿No es tan real? Se ve muy real. Cal, cal. Sí. Voy a mostrarle el avión desde afuera. Manténgalo ahí controlado. Tira un poquito hacia allá. Tira allá. Ahí, suave. Que se vea nivelado. Ahí está el avión. Pus. Vamos muy hacia arriba. Baja la nariz. Ahí, nivelado. Ok. No baje, no baje, nivelado. Ni de al lado, así. Correcto. Vamos a hacer un giro hacia la derecha. Suavecito. Suavecito hacia acá. Míralo como se va suave. No mucho, no mucho. Y se siente. No mucho porque se nos cae. ¿Ah, sí? Muy bien. Ahora enderezalo. El sol sale por el oriente, ¿cierto? Sí. Pero aquí estamos hacia el oriente. Ah, así que llevamos, ¿no? Por el sol y además los instrumentos, ¿no? Ajá. Esa es la ciénaga grande. Endereza el timón. Hacia allá está Santa Marta. ¿Hacia allá? Derecho estaría Santa Marta. Esa es la ciénaga grande. ¿Ha sido por tierra allá? No, no he ido a la costa todavía. Ok. Pues ahí la tiene muy bien. Sí. Sí. Mira un poquitico más a la izquierda. Yo he ido hacia el sur y centro, occidente, oriente. Estos aviones vuelan con piloto automático. ¿Sí? Sí. Voy a poner el piloto automático para que lo dejemos volando. Fíjate que acá uno lo que hace es activar el piloto automático. Lo voy a decir allí, que nos lleve a esa velocidad que da 41, que toma el rumbo 88, puede ser. Ahí se ve. ¿Sí es como el de los dos solos? Mira. Automáticamente. Y vamos en una velocidad de ascenso de 400 pies por minuto. Ahí vamos con piloto automático. Tú no tienes que hacer nada. Mira la ciénaga. Por el borde de allá hay una carretera. ¿Por acá? Sí. Y esa carretera sigue allá derecho hasta llegar a Santa Marta. Ahí venden mucho camarón. Mírala ya. Toda esa carretera y allá la ciénaga. ¿Y hacia allá eso es mar? Sí. Ya está en la ciénaga. Lo que está a este lado. Mira que ahí se está interesando el avión. Solito. Todos los aviones tienen piloto automático. 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 ¿Cómo se endereza cuando ya llega a la dirección que le mete? Cuando voltea no siente como si estuviera. Claro, ¿sabes cuál es? Es una sensación muy real. Sí. Sí. Cuando él llegue a la altura que le estoy diciendo, si vas que va a 5700 y subiendo más. Sí. Yo le puedo decir que paren 6000. Que lo tengo en 19 pies. Pues él automáticamente sube hasta 6000. Aquí lo tengo en 18000, hasta 6000. Lo voy así que bajes. Que descienda a 4000 pies. Ok. Fíjate que ahora va a empezar a bajar. Mira, 5800 y empieza a bajar. Solito. Mira, esa es la ruta de la carretera que va derecho por ahí. Eso venden camarón cuando vaya allá. Es bien bonito. Hay mucha pobreza, ¿no? Sigue allá al final y da la vuelta por allá y llegamos a Santa Marta. O sea, todo eso hay locales de camarón, como es de rico. Y ahora se dice de camarón. Es tan chévere que es. Sí, esta acuera es muy real. Podemos volar con cualquier conducción. Sí. Como ya se nos acabó el tiempo, mira. Ajá. Te voy a mostrar la estratosfera. Vamos a subir como si fuéramos en un cohete. Hay un momento en que el avión se apaga. Esa que realmente puede subir hasta allá. No. Hay un momento en que esto sube por allá de 45 mil pies. Ya, ya, y para allá no. Fíjate lo que se siente. Guau. Oye, ahorita se apaga porque el avión no está hecho para él. El avión no está hecho para él. Pero eso a uno nunca se lo imagina. No. No. Así en estas condiciones no. ¿Cuándo verá que de verdad uno puede hacer? Todo seguramente para allá va. Pero se ve muy chévere. Estamos hacia 1.003 de altura. Aquí ya no hay oxígeno. Obviamente estaríamos muertos hace... Estaríamos entrando en colapso. A esa velocidad. Volvemos el sentido. Yo creo que tendrían que imparar un oxígeno por dentro. ¿Cierto? Obviamente los aviones pueden tener eso. ¿Sí? Ahí ya se va. Ahí ya se reventó. Ahí ya. Guau. Genial. Esta es la parte ya de los baños. Se puede observar un paisaje maravilloso. Genial. Ya son las 5 de la tarde. Así que ya está a punto de anochecer. Vamos a observar aquí. Ahí se puede ver. Les voy a mostrar el baño de los hombres. Muy bien. Fue genial la experiencia. Sentirse como piloto. Aquí estoy entrando señores. Ahí lo pueden ver. El baño de los hombres. Así la puerta. Es como la puerta de la cabina o algo así. Por el estilo. La parte del baño. Bueno. Les agradezco este video acá en MyDay. Se pasa súper chevere. Obrigado por leer mi video. Muchas gracias a todos. Espero que me vean en un próximo video. Gracias viajeros.